me faltaba otra otra parte del vídeo que yo subí y yo iba a decirle que los programas de este espíritu son de méxico en el también a los actores y yo soy de puerto rico y yo vivo en hormigueros y nací en mayagüezas de de movernos hormigueros que es exactamente donde yo vivo aquí y hay fanes de chespitos que viven en puerto rico y desde méxico quizás varios continentes donde la gente habla en español también son fanes de chespitos y no importa de dónde vienen los programas de la zona de méxico pero ya los incluí todo así que adiós hasta la próxima